¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este subcanal. Somos águilas, este es su programa, Factor Ávila, debe el Club América, utilizar hasta la posible baja de Henry Martin, debe de utilizar a Patricio Salas, excelente chavo, tiene buenas condiciones, a lo mejor ustedes no tienen ninguna referencia de este jugador, del cual yo sí tengo muchas referencias, muchas, pero muchísimas, y todas mis referencias son buenas, o sea, si yo les digo que el chavo tiene con qué eso, que tiene con qué repartir, dar, ganar, gustar, y meter goles, el chavo tiene con qué, usted créame a mí, eh buenas noches, Luis Ángel Nava, buenas noches, ¿cómo estás? No que mi Fabio es muy preocupado, dice, no, pues ahora sí, ya llegó a la América hasta ahí, porque pues Cincinnati trae con qué dice, pues y Cincinnati, mi querido Fabián, ya fue eliminado, caramba, pues dónde anda usted, mi Fabi, pues anda dormido, mi Fabi, y buenas noches a todos y cada uno de los que siempre nos hacen el favor de estar presentes en este canal de Somos Águilas, el canal de los auténticos, auténticos americanistas, americanistas de primera división, a ver, estamos aquí viendo convención, échale ganas a todo lo que haga, ahorita necesitamos aquí, me estoy oyendo yo mismo, pero yo necesito hacer esta cosa, vamos a pasarlo, porque si no, pa' que les digo que te vas, ay, 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 no me digas que te vas, y que no volverás, no me digas que te vas, y que no volverás, ajá, vamos a ver, a ver qué más, ay, por qué ese Fabi Luchis, ay, Fabi Luchis, bueno, ya, ya, ya les mandamos a algunos para que se vayan conectando, y que dejen de estar nerviosos, 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 no se pongan nerviosos, eh, yo sé que se ponen nerviosos, Francisco Martínez, buenas noches, es una vergüenza, si no dan ganas de competir con el arbitraje, así que se va a hacer, y nos urge un central, somos un cabaret, somos un, ¿Cuál cabaret? Hoy no te metieron gol, Francisco Martínez, creo que exageraste demasiado con eso, de que somos un cabaret, a la América le anularon a Quiñones un gol legítimo, ¿Eh? En la América debe haber ganado dos cero, o sea, fue un partido que no tuvo mayores complicaciones, Martín Puente, le digo, van contra Tenesí, ¿Cuál Tenesí? ¿Cuál Tenesí, Martín Puente? Ay, si no sabe con quién van, van con el Nashville, ahí en Texas, ya llegó el que anda ausente, Javier Gómez, buenas noches, se sufrió, pero se ganó, y Jerry de última hora se lesionó, ojalá esté listo para los últimos partidos, oh, y buenas noches, don Jaime y todo, pues si no está listo, ahí está Patricio Salas, pero técnico tiene que tener visión de los partidos, si no se ponen las pilas, también el técnico, porque la verdad, pues es que también le falta poner atención al técnico, que no siempre transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para todos los amigos, tanto en México, como allá en la Unión Americana, Jimmy, ¿Cómo ve a los americanistas que no les embole ningún chilisriquis? Por resultado, porque tienen pedos, porque no saben que el América, Víctor Salud Broso, oye, nadie goleó más que el Toluca, el Quiñones está, dice, salado, como la King, ¿Cómo le quitan goles? Dice, no, no está salado, son unos desgraciados esos pinches arbitrajes, hoy era legítimo el gol de Quiñones, le voy a preguntar algo, pero piensa la respuesta a mí, sin involucrar el arbitraje, ¿Qué opina de estas? Hay en realidad que van a ganar, y van a llegar, ya lo dijo la computadora virtual que dijo que iba a ganar el mundial pasado, Messi, ganó, güey, ganó en Argentina, va a ganar en la América, va a llegar a la final, ya vas a ver, tú tranquilo, ¿Y dónde queda Nashville? ¿Nashville está, pues, en Texas, ¿No? Mi querida Martín Puente, ¿Dónde está Nashville? Dime. Tú dime, entonces, ¿Dónde está Nashville? ¿Dónde está? Jugarán ocho martes, dice Nashville. Martín, vamos a Nashville, ¿Cuál? Tennessee. Y dice Luis Macías, eh, la oportunidad, si no, cuando además está, dice, cobijado en el ataque con Quiñones, de quien podría aprender mucho, así como lo hizo Raúl Jiménez cuando jugó al lado de Chucho Vélez, claro, y además el chavo tiene estatura, mira, mide uno, infracción, bastante alto, ¿Eh? Uno ochenta y tantos, casi uno noventa, mide. Este Patricio Salas, tiene buen pegada de balón porque pega bien, sabe rematar bien, alcanza bien los balones de cabeza, es un jugador que tiene, que tiene para mí suficientes facultades como para probarlo, si no tienes a Henry, pues, pruébalo con Quiñones, a Patricio Salas, saludos, mi querido tequila. Dice, buenas noches, ¿Sabes? Dije, el parte médico, Henry, pero todavía no, el parte médico sale hasta mañana, hasta mañana se estará informando, y dice, dice, ¿Está usted satisfecho con la forma de jugar de este equipo como fanático? A ver, es que no todos los partidos se juegan como el primero que ganó cuatro cero, que ahí todos estaban contentos, Fabi, o sea, se ha ido complicando, y cada vez se te cierran mal los equipos en Estados Unidos, ya le juegan con miedo y respeto a la América, o sea, el único que le ganó que fue el Columbus, fue, o sea, para mí un partido tirado a la basura, ¿No? Porque el técnico ya sabía, ya se había calificado, y no, y no, y no le preocupó tanto el encuentro, y hizo movimientos que no funcionaron. Pero si tú te das cuenta, hoy, por ejemplo, Tigres avanza de panzazo, ¿No? Empatando, o sea, empata el partido, ganan penales. Martín Puente de Nashville queda en Tennessee, dice, Martín Puente de Nashville está en una ciudad cercana de Dallas, Texas, dice Águila. Y ya, Águila, buenas noches, ¿Cómo estás? Dice, eh, Patricio Salas mide unos ochenta y ocho y Jimmy, por ahí está, mira, ahí está la estatura. Eh, dice, no, no, ¿Cómo van a a ir a un que que no tiene recorrido en primera división? Ay, Dios, el día que debutó Raúl Jiménez no tenía recorrido en primera división y lo hizo en grande. Ahora, ¿Quién le va a hacer compañía a Quiñones? Yo digo que yo yo pondría Patricio Salas, yo fue el técnico. No tengo ningún otro centro delantero, no voy a poner al musumbo, que sé que la está cajeté y cajeté y cajeté. Y buenas noches, mi amigo Jaime, ¿Qué me puedes decir del Henry? Lo único que te puedo decir es que tuvo, él tuvo alguna sensación ahí cuando estaba en calentamiento y por eso salió. Yo me supongo que es una recarga muscular, algún rollo de esos. A ver que lo acuchillaron en Chicago, jugó con trece, incluyendo árbitro, y van, y yo creo que con los equipos mexicanos ha pasado lo mismo, dice, saludos a Leti, Merri, sí, América, y Monterrey, bueno, mira, América ganó uno cero, que debería haber sido dos cero, ¿No? Y el caso de Monterrey ganó uno cero también, Luis Ángel, estamos desaparecido, dice, dice, y dice, pues, hoy se salvaron de dos clarísimas, dice, gracias, que estos jugadores no son finos en definición, ¿Eh? Aquí no existe el se salvaron, Fabi, aquí es perdieron o ganaron, Fabi, deja de buscarle peras al Olmo, no hay peras en los Olmos, en los Olmos hay peras, ¿Y? Y y y y y y y manzanas y todo, no, 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 o sea, tranquilo, yo te garantizo que va a ganar en América, Nashville está fácil para América, don Jaime, así es Javier Gómez, estoy de acuerdo. Abraham Francisco dice, en este momento Tigres y Rayados nos hacen pedazos, traen mejor plantel que el América y tampoco tenemos soluciones en la banca. Pues mira, tanto como pedazos, creo que acabas de decir una barbaridad, porque a mi querido Tigres hoy empató y calificó de panzazo, se va a eliminar con el Rayados, Rayados contó y Canales ganó también uno cero, o sea, ¿De qué hablas, carajo? ¿De qué carajo habla este güey? Fabi, ahí, ¿Qué poner al chavo, Patricio Salas, porque tus opciones son, o él, o el Musumbu, pero no ves que ya es el encargado de la pirotecnia? Y dice, Fabián, salió con bota ortopédica del estadio, Harry, tal vez, y es baja para lo que resta de este torneo, y Diego, quién sabe pa' cuándo. Tengo entendido que Diego Valdés va a jugar el próximo partido, Fabián, que Diego Valdés está listo para jugar el próximo partido. Merri, no todavía en ti, ah, Luis Ángel, dice, y Patricio Salas es un chavo que juega en los, ah, no, me digas en serio, güey, ay, tengo, hay que descubrir el hilo negro. Fabi dice, hoy, si el ángel del, ¿Qué? Aplicó el gol fallado por gol clavado, pues, Chicago era equipo fácil también, y hoy se vio, pues, se le ganó, güey, a ver, se perdió, se ganó, Fabián, pregunta número uno, inteligente, pregunta, ¿Ganó o perdió? Eso es todo. No te pases, Leticia López, ya siempre dice Martín, Santana, pa' qué, si se mete a sendejas, bueno, ya se fue muy largo ese comentario, los que escriban rápido y los comentarios que se vayan, pues, los que puedan leer, los leo, y los que no, no, bueno, no es al rorro, eh, ya no leí el de Víctor Fernández, tampoco, porque de repente escriben de chingadazo y ya no alcanza, América ganó con un autogol, dice, eh, ¿Quién entiende si prueba a los chavos y piden luego que se, pues, así es esta, americanistas que les faltan huevos. Rorro, ¿Qué onda? Dice América, Toluca, Querétaro, y Tigres, y Monterrey, en octavos de final, papá. Eh, ok, dice, entonces, ojalá no digan última hora, digo, Valdés, es baja. Si yo te digo que va a jugar, papá, es porque tengo los pelos de la burra en la mano, papá. Martín Puente, le digo, don Jaime, que no, que no, estos no son americanistas, hombres de poca fe, dice, eh, cada partido se juega diferente, claro, cada partido es diferente, mi amigo Martín Puente, usted sabe, porque es un ancestro como yo de sesenta años, el Fabi todavía tiene treinta años, todavía no le falta que le crezcan más pelos, que le salgan ganas en la coliseo, digo, dice, hay clásico regio en Líos Cops, así es, así es, así es el Rono del Norte. Pues no creo que esté fácil Nashville, ya le ganó una vez América, si se puede, dice, eh, rival, buenas noches, mi querida Sandra, usted sí sabe el fútbol, Sandra. ¿Quién le atinó al resultado de hoy? Dice, Gabriel, nadie, todo el mundo pensó que iba a ser más de dos goles y nadie. Saludos, hola, dice, Sandra, buenas noches, ¿Cómo estás? Dice, eh, Sendejas fuera y Suárez por su banda, por un disparo mejor, y Brian por la otra, Martín Santana. Vamos a ver, el técnico, el técnico es el que tiene que confirmar el partido, dice, ganaron las Islas, pero yo como aficionado no me gusta cómo juega, porque ni un gol metieron, ¿Cómo no? Metieron un gol que sea de autogol, o sea, la jugada cuenta la del gol, Fabián, eh, que te quede claro, el América ganó el partido, y el América dominó el partido, hijo, no sé qué partido viste, pero el América dominó de principio a fin el partido, que el que no sabe jugar Quiñones, ya se los dije yo cien veces, y parece que no me no me entendían cuando decían, ¿Y dónde va a jugar Henry? Les decía yo, Henry es centro delantero, Quiñones no es centro delantero, Quiñones no está acostumbrado a jugar, a Quiñones le anularon un gol legítimo el día de hoy, o sea, que le quede claro a Fabián, hoy en la América debería haber sido dos cero, lo de Israel Reyes es una pena, ¿Cómo pierde balones? Dice Martín Santana, perdió un solo balón que yo recuerdo, de ahí en fuera salió varias veces hacia adelante, de buena forma, dice, el día solo de Chicago se bailó a diferentes de sus águilas, caminó, caminó, pero nunca llegó a zona de gol, nunca creó peligro mi querido Fabi, a ningún peligro creó, lo mencionaron todo el partido, pero yo yo no vi que creara ningún peligro, dice, hoy el gol fue de un rival de autogol y no pudieron anotar, Quiñones ya se parece a Darwin Quintero, falló mucho, a ver, Quiñones anotó gol legítimo, se lo anularon, y falló una sola que tuvo frente a la portería que sí estaba muy bien, la tiné de gol, o sea, Leo Suárez, pero me falló el novio de Sandra, dice, y Henry, pues Henry Lojuno, ¿qué opina de la expulsión, don Jaime? Se la ganó, la expulsión sí estuvo bien, ahí sí la cajeteó Richard Sánchez, Richard Sánchez la cajeteó, Aguila, dice, Leo, no metió el gol, dice, es correcto, fue autogol, es correcto, él, él cobra y cobra bien y el otro, el que llega para cabecear, se endeja, no la cabecea, y el otro quiere desviar la pelota y mete el gol, se ve porque a mí, dice, el Quiñones, por él, les dice, así es, dice, bueno, Fabi, a ver, vayan despacito, a ver si pueden ir más despacio, carajo, también, digo, el roro, relájalo, lo invierto, ganó y avanzó, y octavas de final, eso es lo importante, se sufrió, pero está en la próxima ronda, igual que Monterrey ganó uno cero, díganme quién ganó, el equipo que más goles anotó, hoy fue el equipo Toluca, el Toluca sí ganó firme cuatro uno, para ti, ¿quién fue el jugador del partido, profe, gracias? Para mí, no hay jugador del partido, hoy fueron todos, ahí ya lo mencionará, la Liga de Scott, porque yo no te puedo decir tal o cual jugador, hoy no vi un jugador en específico, podría ser el número diez que dice el Fabi, que se la pasó corriendo toda la cancha, pero pues no hizo nada, pues, o sea, más que de pasear el balón y y de ahí, valió para pura y dos Gonzalo, buenas noches, los goles anulados no cuentan, don Jaime, no ven, no, yo no dije que, a ver, ¿cuál es el humo, cara de huevo? ¿Cuál es el humo, cabrón? Estoy diciendo que hay un gol que se le anula, ¿cuál es el humo, cara de huevo? Humo es que estuviera diciendo otra pendejada, tú no sabes lo que es humo, hijo, o sea, Quiñones tuvo un buen partido, si falló una legítima de gol, si le anularon un gol legítimo, si eso no es humo, cabrón, o sea, estoy diciendo las cosas que no se hicieron, que el arbitraje está de la chingada en la League Cup, esa es una realidad, pero contra eso tiene que jugar el América y todos los equipos mexicanos, ya están en la League Cup, si no ponen condiciones en el próximo League Cup, que no vayan los mexicanos a jugar a Estados Unidos, porque los acuchillan nada más. ¿Cómo estuvo el partido? No lo vi, dice, no más vi que ganó en América, pues ya oíste aquí todas las tonterías que escriben, ¿eh? Bola de babax, los babax, Martín, pues, dice, pero el autogol fue por inversa de la jugada, Sandra, no sé, no sean tarugos, dice. Ay, sí, son tarugos, me quiero Martín, algunos, pero mi Sandrita, no, mi Sandrita es muy inteligente. Sí, pero no cuenta con el gol de Leo Sendejas, la de, la desvió, y la metió el jugador de Chicago, es correcto, mi Sandra, sí fue, así fue la jugada. Fidalguillona, dos altos, fueron los que salieron con buenos números, dice, el Fabi. Dice, con el juego que dio Toluca, demostró por qué Kansas no trae nada más que las, dice, la satisfacción de haber tumbado las chivas. No, y luego Fabi decía, el Cincinnati, en en el WhatsApp, ahora sí, hasta ahí llegaba la América, pues el Cincinnati fue eliminado, papá. Ay, mi querido Fabi, dice, nos robaron hoy mi, Jimmy, pero las, la van a faltar manos para, dice, para lo que sigue, es correcto. Fueron las águilas y están expuestos a esto, así de fácil, así están expuestos. Y tiene que mejorar el técnico en el próximo partido más su visión de campo, darse cuenta, darse cuenta, que estás contra el arbitraje y está contra el arbitraje Monterrey, está contra el, bueno, Monterrey y Tigres, pues ahora es un tiro parejo porque, pues, el arbitraje, ¿Quién sabe a quién favorezca a los dos, ¿No? Fabi, ¿Quién dice, quieres un consejo, ¿No? Deja de ver el fútbol con huevos frisitos, te lo recomiendo, dice el águila. No, digo, hay que tener consciente que es un torneo, que cada vez que enfrentas un rival, ya te conoció más, ya te vio jugar, ya te estudió un poco mejor, y buscan cómo hacerte más daño, y tú también tienes que hacer lo mismo, el técnico tiene que ver cómo hacerle daño al equipo contrario, de algo se dieron cuenta los gringos, y eso lo puedo aclarar aquí, es que ya dejaron de correr como locos a buscar anotar gol de inmediato, ya miden más, porque se dieron cuenta que en el primer partido de la América les aplicó la de cansancio, y los cansó, y los goleó, ahora ningún equipo le ha estado correteando a la América, entonces la América tiene que dejar de balonear menos atrás, y tiene que ir más hacia adelante, también tenía que expulsar a un jugador de Chicago, bueno, eso no va a pasar, gracias a Dios, dice que el Cincinnati fue eliminado, porque si no con el Chicago sufrieron, ahora con Kaquel, ¿se imaginan? No, pues, ¿cuál? Gracias a Dios, los eliminaron por malos, güey, si fueran buenos, hubieran calificado, o sea, un equipo bueno no es eliminado, por gracias a Dios, es eliminado por bruto, dice, esta liga está arreglada a todos los equipos buenos de México en un solo lado, eso sí también está arreglada, así fue, Águila, no digas nada más, dice, ¿qué pasó, Montes? Si llegan, ahorita no hay nada de Montes, digo, lo de Montes todavía es un un entrelazado que tiene mucho, todavía tiene mucha en la parra, yo les dije, terminando la League Cup, es muy probable que se sepa cómo está todo el show, lo digo, ya es mucho tiempo y no han dado parte, médico, sabe algo de él, mi Jimmy Alex, que juega el próximo partido, Diego, este torneo, dice mi querida Sandra, este torneo solo beneficia a los de la MLS y a los mexicanos, solo los acuchillan, como dice mi Sandra, tiene toda la razón. Oye, además, para ganar doscientos mil dólares, ya dije, la América gana más, yendo a hacer un partido amistoso, en cualquier estado, en cualquier estadio de la Unión Americana, que que estar ahí, o sea, jugando la League Cup, si ya sabemos que está arreglada, pero ya lloren, no, nadie está llorando, güey, yo no veo a nadie llorando, al menos, yo ya lo dije, en la América tiene que ganar con eso y contra eso, y si no gana, pues ni modo, que la próxima vez que haya otra versión, pues mejor que no vayan, para qué ir a hacer corajes, por eso los mensajes van muy rápido, dice. Qué bueno que ya lo pusieron en un en un momento más relax, no que madres, dice, y que mis polainas, dice, Fabi, solo sigue mi consejo, brother, te lo firmo, que con eso dice, veas el fútbol, de una forma, no, pues hay que ver fútbol como cada quien lo vea, tú preocúpate por ti, que Fabi se preocupe por él, por buenas noches, saludos a José Solano, ayer en Orizaba, cuando metieron a Araujo, dije, que no lo miren los rivales, porque por ahí nos meten el gol, no te preocupes, que nada más entró unos segundos, ya terminó el partido, ya se clasificó, pues entonces que las águilas agarren sus cosas y se regresen, o que pierdan a propósito y así de fácil. Tampoco va a ser eso en América, no chingues, me quedó Fabi, o sea, eso jamás lo va a ser. Doscientos mil dólares por partido, mamá de, el América gana más por jugar en el Azteca, con treinta y cinco mil aficionados en el Azteca gana más de doscientos mil dólares en la América. Martín Puente sabe a a quién eliminaron también a Don Kiki, dice, el mata viejitos, me acordé, dice, de él, es que estaba viendo las series de la, ay, Martín Puente, dice, Águila, no manches, si yo miro fútbol de todo el mundo, como no voy a saber de esto, no, si ver fútbol no, 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 ni te hace sabio, y no verlo tampoco te hace no sabio. Tú ves el fútbol como lo quieres ver, cada ser humano ve el fútbol como lo quiere ver. Tú viste, soy una estrella del equipo de Chicago Fire, el número diez. Bueno, el estrella de Chicago Fire no hizo ni madres, ni anotó gol, ni dio pase para gol, ni terminó ganando, ¿no? Entonces, el fútbol es del que mete la pelotita, así sea tu rival, pues tú provocaste el autogol. El fútbol es de anotar goles, el que la nota gana y el que no pierde, así se acabó. Dice, yo ya dejé de llorar, dice, ni modo que jueguen sin árbitros, las oportunidades de gol, que tenga que llorar, las tiene que meter. Pues sí tiene, pero no siempre se puede. Richard muy mal, la neta, se hizo expulsar a lo güey. Sí, la cajeteó el Richard, estoy de acuerdo contigo, Sandra. Pues ustedes no sigan llorando y diciendo, es que está arreglado, es que ya olvídense de eso, y ya está arreglado, ya lo sabemos todos. Escríbanle al Fabi, que todos sabemos, por favor, que está arreglado y que no hay pedo, pero que va a ganar la América. Esta liga no está, dice, avalada por la FIFA, según David Medrano, por eso no, dice, no piensen poner árbitros de otra zona, dice Marcos. Eh, Mario, claro que no está avalado por la FIFA, está avalado por la CONCACAF, pero no por la FIFA. Mario Luis dice, si gana o pierda sin Yolanda dice, Maricarmen, dice, solo deben ofrecer una defensa, dice, que aguante el marcador. Eh, bendiciones, dice, buenas noches, dice, el roropino, que de nada sirve golear si al final te eliminan, es mejor avanzar, aunque sea por la mínima. Claro, en el fútbol se trata de avanzar, llegar al final y ganarla, eso es una realidad. De hecho, si anda, tiene toda la razón. Alex González, en América se trae diez millones de dólares, de un tour águila, jaja, ocupa de esta piratería. Ah, sí, de un tour águila fácil, fácil, diez milloncitos de dólares se trae, gana más en los tours águilas, estoy de acuerdo. Ahí está, Mary Annie Sweet, les pone el chat de WhatsApp de Somos Águilas, para los que les encanta el chisme, ahí se pone bueno el chisme. Martín Puente, es que para ser más sabio, se necesita trayectoria, eso sí, mi querido más, sí, claro. La sabiduría llega con el paso de los años, mi padre que en paz descansa, dijo, la experiencia no te la venden ni en farmacia, ni en botica, ni viendo televisión, ni yendo a la tiendita, ni yendo al súper, esa se adquiere con el paso de los años. Ok, del lado de Chicago, la estrella no hizo nada, y la estrella de las águilas, ¿qué hizo? Si el mismo vete dijo que no jugaron bien, pues claro que no dijo ninguna mentira, el técnico, nadie dijo que jugaron bien, Fabián, dije que ganaron, en ningún momento veo que el título de hoy diga, América dio un gran partido o América jugó bien, dice, ¿debe el club América utilizar a Patricio Salas? Fue pregunta para todos los americanistas, yo no, yo no veo que el programa de hoy esté hablando, o en algún momento haya yo puesto de que la América jugó bien, creo que tienen pedos, y dice Antonio, también tenía que expulsar a un jugador de Chicago, no, pues, ¿qué opino? Que no va a pasar eso, Antonio, o sea, ya que ya ya como dijo el Fabi, para que no se sienta que todos están de llorones, nadie llore, por favor, porque Fabi se siente mal, él es, él es este, fanático del fútbol mundial, entonces, tranquilos, no va a pasar nada, todo va a pasar. Sí, Luis, dice, pásame tu dirección, dice Miguel y Mary, 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 ahora Apple TV le ganó a y a la negociación de la no, porque ya estaba arreglado con la liga allá en Estados Unidos, ¿se acuerda? Que Apple TV pertenece a qué? A los Estados Unidos, la MLS ¿a dónde pertenece? A los Estados Unidos, ¿dónde está jugando el torneo? A los Estados Unidos. Ay, mi rorro, no sé usted, perrorro, póngase bien las pilas, ¿eh? Y dice, no lo deben de usar a don Patricio, digo, no es pregunta, para ti es mensaje para el técnico de la América, ¿ya viste? O sea, yo opino que sí, porque yo sí veo fútbol con los ojos normales, conozco las cualidades del chico que creo que tú no las sabes, ni siquiera tienes idea de que existía el jugador, Fabi, ¿eh? ¿Qué tiene Henry Martin? Yo yo siento que pudo haber sido algún tirón, vamos a saberlo mañana en el parte médico, y lo que declaró el Tata que no le pusieron una pistola para que fuera a jugar, dice la Liga MX, es correcto, no le pusieron una pistola, ellos aceptaron, aceptaron porque vieron algo que podría convenir, ¿sabes qué es lo que más les interesó a la Liga MX? Que le quede claro a todos, cuando es Luisa, porque pensando que Apple TV se va a ver en todo el mundo, pensaron, ah, igual y exportamos jugadores, ya que vean que fue una pantalla que no sirvió más que para impulsar a la Liga MLDS de los United States, para que lleguen más aficionados mismos de Estados Unidos a ver y comprar Apple TV, que es lo que les interesa vender Apple TV, lo demás les vale un pepinazo, eso es todo, la Liga MX pensó, dice, no, pues va a haber más exponencial, no, no hay nada, el América no necesita ese tipo de cosas, pues, a Patricio dice, a usar al Mozumbis mil veces mejor, Patricio, claro, Sandra, usted sí sabe que mi querido Patricio es mil veces mejor, entonces la publicación que vi en de Facebook era, humo, chale, me estafaron, ¿cuál publicación viste en el cual te estafaron? Dice, dice, como no las conozco, sí miro los juegos, dice, de las básicas, aquí mismo en YouTube, a ver, entonces, ¿qué sabes? Te pregunto, ¿qué sabes? De, ¿cómo se llama? ¿Por qué le eliminas a Leticia el mensaje a Martín Puente? No entendí, ¿qué puso? A ver, tengo que leer, dice, dice, cuando se juega mal, uno como americanista lo reconoce y uno lo autocritica a la América, si pierde y si gana, juega mal, pues, es que el otro estuvo peor, claro, Martín Puente, claro, no sé por qué Leti retiró tu mensaje, pues, dice, es una realidad, ¿no? Ah, chingada, dice, a ver, si vivo para ese día, dice, mi querida Mary. ¿Para cuál día, Mary? Ahora sí, ¿de qué me perdí? ¿Qué parte me perdí del programa? Marcos, pues, es que aquí en México por todo se quejan, ahora, toda la liga aquí se quejan, pero llega una extranjera y todo bien, 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 así es la hipocresía, estoy de acuerdo contigo, brother, Antony dice, buenas noches, saludos, si tienen tela y se ven, gracias por los comentarios, gracias, Antony, que descanse, que pases, buenas nights, buena, good night, de hecho, sí, Patricio Salas, por su buena altura, eso, eh, se puede aprovechar, es correcto, tiene buenas condiciones, es un hecho. Lo de Apple TV, ¿qué, qué, 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 qué te vieron la cara, los de Apple TV, ¿ro? No me digas de que te vamos. Hola, Buenas noches, saludos allá en Anaheim, California, saludos para Anaheim, California, en los United States, buenas noches a Georgina Zamorano, que está aquí, y ahí está, mira, Fabi, ya tiene, ya tiene su Apple TV, de eso sirvió, en Estados Unidos, según reportes que hay, la tendencia a contactar Apple TV fue de un, de, de la gente que que ve deportes fue, fue muy alta, ¿no? Y que muchos ya sé que van a quedar con la aplicación y les vendieron exactamente lo que querían los, los norteamericanos consumen todo lo que les venden, tanto los que viven allá como los que son mexicanos que viven allá, todos ahí van, ahí va la borregada a comprarlo. Dice, mi estimado Luis, me invita a su cumple, pero, dice, es hasta enero, así es Mary. Ah, ese Luisito se la va a pasar invitándote todo el año, hasta que llegue enero, mi querida Mary, deberían de darle chance a Patricio, profesalos, yo estoy de acuerdo que sí, no me respondió, que 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 conoce, mi querido, que dice que ve los partidos de fuerzas básicas, ahí, bueno, quisiera saber que conoce de Patricio Salas, porque no veo que escriba nada de Patricio Salas, mi querido Fabi, que fue la pregunta que le hice, y de ahí se fue por otro, por una tangente, Marcos, hola, brother, dice, Leandro Gal, buenas, ahora, que solo se puede hacer un comentario por minuto, aprovecho para decir, ¿qué? ¿Qué puedes decir? ¿Qué más puedes decir? Dime tú, fuente de piedra. Buenas noches a todos mis americanistas de corazón, dice el Marcos, dice, mi querida Mary, dice, me, me, era mejor que Araujo, ni oportunidad le dieron, dice, sintió que el problema fue algo personal con la directiva, o su representante, pues, no tengo la menor idea de mi querida Mary, lo que sí sé más bien es que lo descartó, el técnico anterior, el Tano, fue el que descartó a Mary, el técnico dice quién le gusta y quién no le gusta, y siento que esa fue la realidad de querida Mary, buscando que le trajeran otro defensa central, pues, no está caro y no hay anuncios, dice, no, 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 no dije que estuviera caro, sino que subieron las ventas de de la aplicación, y y vas a pagar, que creo que son, no sé cuánto es por año, ¿no? O sea, son por ahí de ciento y tantos dólares, serían mil y tantos pesos mexicanos. Sí, Luis, dice, ¿quién es diez en una Cáceres? Como siempre, regándola Cáceres, jugó bien, ¿no? Oye, ¿cuál, cuál, cuál fue la regada de Cáceres? Yo no la vi. Así es, tenemos Apple TV, Netflix, Uluru, Parmon, YouTube, Red, y todo es para mirar los deportes y todo, ¿no? Y va a ver películas. Todo también lo tenemos aquí, no te preocupes, aquí también hay Netflix, aquí también hay Apple TV, aquí también hay Parmon, aquí también hay HBO, yo tengo todo, tengo todo aquí instalado en mi televisión 4K, que tiene todas las aplicaciones habidas y por haber. Eh, con el equipo que tiene Yardine, puede aprovechar la pelota parada Jimmy. Falta muchas cosas, se extraña tener un, dice, una defensa como, claro, pero estaba chinguejo de que querían que fuera Bruno Valdés, era mejor que cualquiera de los que está ahorita, pero ahí estaba, fuera Bruno Valdés, ahora ya no, así son, no trae fuera de lo normal, sí, joya don No, es una joya, es una joya. O sea, tú tranquilo, que trae bastante, bastante con que, este chavo me va a sorprender en momento que le den la oportunidad, está chavo, tiene diecinueve años, está, 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 en el Pachuca ya estaría jugando de titular, nada más para que me entiendas, mi querido Fabi, si estuviera Pachuca ya estaría jugando de titular, así de fácil. Cuando entró Arauja dije, ay Dios, nos van a matar, yo también pensé lo mismo Martín, pero de repente pensé, dice, toco madera, ¿no? Sí, 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 Luis, ya tengo la dirección, iré con mi hermano un rato. Ah, muy bien, muy bien, Vix, también dice, habrán, habrán, dice, fútbol vivo, pasa los partidos de la League Cup en vivo, sin comerciales, y es gratis, ahí está, mira, fútbol vivo, gratis, sin comerciales, ahí está, fútbol vivo, y esa es aplicación, o es página internet, habrán Francisco, para los amigos que están aquí, para que sepan, no, Rorobix, no jalo, no jalo, no jala Vix, o no te funciona, Mary Annie Sweet, ok, dice, ahí me lleva el regalo, dice, con dinero y siete tarjetas de Google Play, por favor, ah, cabrón, ah, cabrón, dice, este sí me salió chingón, ya le pidió hasta lo que quiere que le regalen, pues aquí son las águilas, y no, no, ah, dice, ay, Luis, lo checamos, es linda, mi Mary, la verdad, Mary, te quiero mucho, te portas buena onda con ese, con este tóxico, pues aquí son las águilas, y no, el ranchuca, Jimmy, aquí, la exigencia, dice, es más que allá, el Pachuca no tendrá esa exigencia, pero con canteranza ha sido campeón, mi querido, mi querido Fabi, digo, hay que respetar los procesos de los equipos formativos, el Pachuca es un equipo formador, tiene soy a un Kevin Álvarez, que se formó y que debutó a los diecisiete, creo, años, o diecisiete o dieciocho, con el Pachuca, no es por ser conteras, ¿quién es? Salas, dice, el chofer del bus, den argumentos más sólidos, lo dice, lo hubiera, no existe cuántos títulos de goleo, Mario Luis, si no sabes nada de Patricio Salas, te recomiendo que entres, pongas Patricio Salas, vean los goles que anota, es un canterano, que la América le voló al Pachuca, para que sepas, para el primero, formaba parte de la cantera de Pachuca, estuvo lesionado un año, por eso no sabes mucho de él, ya terminó la lesión, ya se encuentra el cien, ya está en recuperación, es un jugador que tiene buen golpeo de balón, es un jugador alto, que sabe rematar de cabeza, y tiene maravillosas condiciones, ahí te la dejo de tarea, pero chequen antes de hablar a lo güey, dice Alejandro Flores, buenas noches desde Mexicali, estoy con contento, ganó América arriba, el América, martes ocho de agosto, América, de hecho, desde que regresó de su lesión, solamente ha estado entrenando con el primer equipo, no ha estado entrenando con sub veinte ni nada más, se la ha pasado entrenando solo con primer equipo, uy, Mary, ¿en qué te acabas de meter el a Mary? Dice, dice el aila, no, pues, ya le pidieron tarjetas de Google, dinero en efectivo, y no sé qué tanto, no, mi Mary, ay, mi Mary, jeje, ay, mandé una que, ah, sí, me mandó mi conejita, la Sandra, ay, cómo la quiero, hay un che, Sandra, ¿y qué tiene, Fabi? Pero existe el VIX, así es, Rorro, existe el VIX, no sabe fallar. Parso Ortega dice, buenas noches, feliz inicio de semana, Luis Salas es el que le va a bajar a Henry, dice, el que le va a bajar a Henry, no hay ningún Luis Salas, es Patricio Salas, dice, en que, es que siento feo rellenar a alguien, pero también que no se pasen, no, Mary, usted, usted ya vi que es buena con la mano derecha y con la mano izquierda, que usted le, le sigue la corriente y le da, y le da cuerda, lo más que, si le das cuerda, se va clavando como la humedad, o sea, si sabes cómo es la humedad, se va metiendo por todas partes. Alejandro Flores, dijeron que Henry Martin tiene una lesión, dice, una pantorrilla, no, una lesión en la pantorrilla. Fabi, todos los jugadores empiezan sin experiencia y después la agarran jugando, ay, mi Sandra, usted sí sabe de fútbol, es correcto. Todos los jugadores que me soy, algún día fueron canteranos, y algún día debutaron, es correcto. Y Mary dice, aunque sea un gato, te llevo a Luis, ah, eso sí, un gato, llévele un gato, me parece bien, llévele un gato. Y este te quiere pasar la ubicación un año después, no, si está cabrón, no te lo vas a quitar de encima, mejor dile que no vas a ir y ya, ya mándalo por un tubo. ¿Cuándo es su cumpleaños, Jaime? El mío, mi querida Sandra, el tres de febrero, primeramente Dios, el próximo año, cuando venga mi cumpleaños, los invitaré y que quiera venir, que venga, pero no los voy a invitar desde ahorita, ¿Verdad? Pues no me falta un chingo. Bueno, es que cualidades le ve a a Patricio, ¿Sabes? Pues ya se los comenté, es un chavo que tiene buen, tiene potencia en el disparo, tiene buena ubicación, es es un nueve natural, que sabe jugar, yo te lo puedo decir, es un estilo Raúl Jiménez, como cuando debutó, tiene buena estatura, remata bien de cabeza, sabe ir bien a los balones, es un jugador, es un chavo que la verdad sí tiene calidad, hay que verlo jugar, busquen videos de él y ahí lo van a ver. Ay, Sandra, acabas de decir su señal, su realidad, dice. Eh, dice Martín, pues le digo, Jaime, dice, hablan a los güey, dice, dice Martín Puente. Yo, dice, yo no lo conozco, pero ya sé que se gana la oportunidad de jugar, lo veré para darle el punto bueno, claro. Si no funciona, pues lo sientas y no vuelves a llevarlo, pero ahorita no tiene centro delantero, que fue lo que dije desde hace tiempo, el América necesitaba ir por otro delantero porque si se le presionaba Henry, no había quien ocupara su posición, ahora sí me lo crean americanistas cuando les dije, América debe traer otro centro delantero, ¿Cuál es la situación con Diego de Valdés? Eh, que ya está listo para jugar, mi querido Gabriel, el próximo partido entra, tranquilo, vas a ver que sí. Ojalá que el próximo partido juegue Diego Valdés, sí, yo estoy seguro que sí va a jugar el próximo partido Diego Valdés. Eh, dice Abraham, hace, dice, se lesiona el equipo, se ve muy disminuido, dice, hace falta otro centro delantero, don Jaime, porque sí, ya lo, ya lo, eso ya lo había yo mencionado, cuando estaban en los fichajes, dije, a ver, que queda la posibilidad de un extranjero, y la posibilidad de mexicano no hay bronca, y decía yo, hay que ocupar esa plaza trayendo un centro delantero de de cualquier parte de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Alemania, donde quieras, pero hace falta alguien que cubra por si se lesiona, pues Henry Martín, ya pasó lo que dije que podía pasar, José Solano, Patiño Salas es un chavo de un ochenta y ocho, que juega desde DC y de y le da muy bueno al cabecear. Saludos a Mary, dice Martín, Sandra, tal vez te equivocas, hay jugadores que pasen con estrella y muchos estrellazos, eso sí, eso sí, así es, mi querida Sandra Baños, diría, hay un delantero para Jaime, dice, trae, ¿cómo que trae? Es que trae, ay, mi Sandra, ¿cómo la quiero? Ay, yo, ¿cómo la de Sandra? Me cae que la quiero. Espero que pa' mi cumpleaños venga Sandra, ¿eh? Dice Alejandro Flores. Eh, no sé si vaya a jugar a dice Román Martínez, Henry Martínez, tal, dice Alejandro Flores, es que Mozumbu tiene posibilidades y las caga. Yo creo que si prueban a Patricio va a ser más efectivo que el Mozumbu. Para mí tiene mejores condiciones Patricio que es Mozumbito. Saludos a Luis Ángel, dice Mary Norris, voy a llevar un regalo sorpresa, un animalito no. Ya mándalo por un tubo, Mary ya, platica de la médica, manda por un tubo a este a este tóxico, dice, ¿usted cree que si es grave la lesión de Henry podría llegar un delantero? No creo que sea grave su lesión, Sandra, porque fue a nivel de pantorrilla, debe ser algún tirón que se dio a a un pequeño desgarra algún rollo, pero deben de pensar en otro delantero, no por esta lesión, porque puede pasar en el transcurso del torneo, y ya vieron todos que no sabe Quiñones acomodarse como centro delantero, o sea, Quiñones no es centro delantero, todos tienen que entender que esa no es la función de Quiñones. Quiñones requiere de un jugador centro delantero que le haga de poste para poder mostrar su mejor fútbol. Saludos a mi querida Gina de mi querida Mary Annie Sweet, el Fabi tiene dolor de cabeza o no sé, dice, no leíste mi mensaje anterior, ¿qué pasó? Porque se van muy rápido y de repente no me alcanzo a leer, compadre. Mary vuelve a lo oponer, ojalá, dice, ya mira, ya se fuese. Bendiciones, dice, dice, Abraham Francisco Rodríguez, dejen su like, no sean culeros, ¿ya viste? Sean culeros. Eh, hola amigo Águila, dice Mary, dice, bueno, te gracias. El presidente de la Liga MX debería haber, hablar con los equipos mexicanos, para que no participen en la Liga SCOV, nunca más eso no beneficia, no, pero no es el presidente, el que tiene que hablar son los, los dueños, los dueños ponen al presidente de la Liga MX, para empezar, mi querido Raúl Oterraz. Entonces, los dueños deben de llegar a la conclusión de que esto sirve para una pura y dos con San, que no sirve para nada. Ah, güey, güey, dice, ya me, ya me, que ya me, que ya me cambiaron otra vez esto. Ah, güey, dice, ya me depositaron, baja, ir por chel. Ay, mi Mary ya se va de parranda. Mi Mary se va de parranda. Y no me invite sin chimeri. No, pues así no es la onda, hija, invita. Venga, se acaba de ver conmigo, así venga, se acaba de ver conmigo. Pues lo tiene que poner porque no tiene de otra yardiner. Viñas regresa, dice Sandra. No, pues no va a regresar viñitas, eso es una realidad. Ese viña ya está vendido, ya es parte del grupo Pachuca. Ya es propiedad del grupo Pachuca, ese no fue prestado ni nada, ese ya fue negocio redondo del equipo de Pachuca, bueno, del equipo de León, del grupo Pachuca, más bien, porque que más claro. Este sigue con la ubicación. Mary invita a unas chelas, no te creas, no te creas. Dice, a la América le sale peor si se lesiona a un jugador, porque con lo que ganan en esta liga, ni para una, ni para un curita ganan, dice Alejandro Flores, dice, Malizo, dice, expulsar Richard Sánchez, lo bueno que el que tiene a Santi Naveda, claro, ahí está Santiago Naveda, por supuesto, of course, my friend, my dear, arriba de la América ganó, Georgina, muy bien, así es, mi Gina. ¿Qué pues? Ganó, ya está en la próxima ronda, ya. Si no gana en la próxima, pues ni pedo, pues hasta que gane. Ya le dije que me llegue el celular y así, y así, ¿qué? Y así no me dejan salir. Ah, no te dejan salir por el celular, no sabía. Pues yo te entiendo perfectamente, mi vida, yo entiendo todos tus pensamientos emocionales, ¿no? Tú tranquila, yo nervioso. Ay, tú tranquila y yo nervioso. Eh, sí, Águila, pura este dice. Estella, Arturis y Victoria, ¿cuál es esa de Estella? Arturis, ya no la conozco. Estella, Arturis y Victoria. No, pues, está bien. Y digo, ya, dice, y digo, ya va a jugar Jaime. ¿Y qué voy a jugar? Digo. Ah, Diego sí va a jugar. Juega, ya va a ser que el próximo partido juega Diego Valdez. Pues la verdad es que eh Naveda juega bien, Diego dice, sí, sí juega bien. Tú tranquilo, por favor. ¿Por qué no le dan este, Sandra, tú ya sabes al que trae, que está, hable y hable y hable, ¿por qué no le das? Este, un un rato de descanso. Ay, querida Santa, ¿tú qué es? Aquí te quedas y que te encanta mandar a dormir gente. Ay, dice Rodolfo Martínez. El presidente de CONCACAF dice, es gringo y todos es a favor de la venezuela, pero no es gringo, es canadiense. El presidente de CONCACAF. El arbitraje dice, las canchas y principalmente por Messi, quieren vender más, pero mira, mira, Rodolfo Martínez, ya ni llorar es bueno, ya estás en ese torneo y tienes que aguantarte. No hay más. O sea, decidiste jugarlo, ahora aguántese, cabrón. Como los pinches machines. Me gustaría que América quede campeón de la liga, no, pues ya todos los americanistas nos gustaría, pero pero hay que ir partido a partido, hijo, ya se ganó el que sigue, hay que ir por el que sigue, por el Nashville. Ajá, dice, por petición de usted. Así es, dice, anda, usted sí sabe. Usted sí entiende mis mensajes, usted sí me lee. Usted sí sabe cómo la quiero yo, ¿verdad? Dice, dijo Ramos Rizzo que no se debió anular el gol de Quiñones. Leti, eso ya lo dije y yo no lo tiene que decir Ramos Rizzo. Ya lo dijo todo el mundo mundial en Twitter. Ya nos fregaron ni modo, pues ya, ¿qué le vamos a hacer, mi querida Leti? ¿Qué le vamos a hacer? Ya el gol fue anulado, no contó, y nos dieron, y nos dieron, pues nos dijeron que no, ya. Bendita sea Sandra, por el fin. Dice, ay, pobre. No, si tú eres un amor, mi querida Mary. ¿Tú qué harías? Si tuvieras un un hermanito así, zafarrinche, yo creo que se lo pasaría cuidando todo el día. Es paciente la Mary, ella aguantaba, ¿verdad? Todo lo que pone aquel méndigo y ella le responde y le dice que sí, que no, y que quién sabe. No, y ahí te va a traer en el WhatsApp toda la noche, vas a ver con la misma historia. Dice, invitamos a Gil al canal también. Dice, es de Cuernavaca. Ah, sí, este es de Cuernavaca. No, y también está el el Bricio también acá en Cuernavaca. El Arturo Bricio creo que sí es el que está acá. Parecía, dice, que la MLS quiere que gane Inter de Miami, la Liga Scott. Eh, no pareciera, así está diseñado el torneo, pero tú no te preocupes, hijo. Nosotros con que sigamos avanzando y ya veremos qué pasa más adelante. Dicen, no lloro, solo aclaro, hoy anularon otro gol a Quiñones, no expulsaron a un jugador. Chicos, no, pues así es. Y así va a seguir en el resto del torneo. Cada vez que que pueden anular a Quiñones, o sea, ya lo traen de bajada. Mil veces prefiero que nos roben en Comebol que en la CONCACAF. Estoy de acuerdo contigo, Sandra. Me cae cuando nos robaban en la Comebol, decía yo, pero bueno, cuando menos jugábamos en en ¿cómo se llama? En la Copa Libertadores de América, ahora que en pinche compito pitera esta de Liga Scott, nos roben tapior y si está más gacho, estoy de acuerdo contigo, Sandra. Sandra, pero no es que puedo porque la Liga de México es de que sí. Eso ya lo sabemos todos, Aguilar. Ya lo sabemos, amadere, ya estamos al gorro de eso. Ay, no tiene amigas que presente, pero que les guste el fútbol. Ah, cómo no, mira, aquí está Sandra, te la presento. Sandra, buenas noches, te presento a Javier Gómez. Mary, aquí está, buenas noches, te presento a Javier Gómez. Leti, ahí está, pero Leti ya es mayor, ya ya es abuela, ya es bisabuela, tatarabuela, ya. Además, es tóxica la Leti, hay que tener cuidado con la Leti. El ex técnico Gil Alcalá ya tiene tiempo que no sale en el programa de Gerardo Vázquez de León, dice. Ah, no, si está Leticia, mira, se receta todos los programas, ¿no? Ahí está. Ve, Ispien, ve Fox, ve al Gerardo Vázquez de León, haga usted el cabrón favor, con razones, luego tiene tan mala información ese Gerardo Vázquez de León que vende tanta, tanta, ¿cómo le llaman? Basura de información, pero no nada más basura de información, ¿eh? No te dijo, no me acuerdo qué fichaje confirmaba que llegaba y no llegó y no, cada, ese es vendedor de humo del Gerardo Vázquez de León, Velázquez de León, perdón, porque no es Vázquez, ¿eh? Es Velázquez. Leticia, que te quede claro, Leticia, que te quede claro, Leticia, el infinito, dime estrellas, que se quede en sumar la inmensidad, pero tú que no sabes ni más, ni más, y no me digas que te vas. O sea, hay que estar tranquilos, o sea, yo confío en que este América debe jugar mejor el próximo partido, debe haber ajustes, ¿eh? Tiene que hacer ajuste el técnico en todo, en todas las partes, y dejar de estar de necio con Araujo, si no quiere, tiene que checar que cada vez que está Araujo en la en la cancha en América, pierde. Yo veo, dice, reacción en cadena desde como el dos mil diecisiete, en serio, te te beses, ay, Mary, no me digas, ¿eh? No es a mí, Mary, también es terrible, pero la quiero un chingo, mi madre, también la quiero a madres. Dice, ¿cómo me gustaría que que Dallas le ganara al Inter de Miami? Que Dallas marque al Lionel Messi, y que no lo deje, que se voltee, dice Alejandro. No, pues que le dieran unos patines y lo mandaran a dormir. Y dice, ¿ah, por qué? No se trae al Brandon Vásquez del Cincinnati, dice. Ah, pues, estaría bueno, ¿verdad? Estaría bueno. Así que la América sí tiene para comprar, lo que no tiene para comprar son las IVAs. Yo también lo veo, Mary, yo también lo veo, Mary, dice. Ay, vamos, aquí están los que les gusta. Ay, ese bruto. Dice, pero Gil era árbitro y por ahí ayudó un poco a ver, dice, el Mary Sweet, el Gil alcalá, el Gil alcalá. Dice, ya no más falta que el Fabi diga que para qué dejaron ir a Roger. Eh, Fabi no está, ya se fue, güey, ¿no has visto, no has visto que ya no ha escrito nada del Fabi? El Fabi siempre se desaparece y ni ni se despide. Se va y le vale madre. Ni siquiera Dios me dijo, vale gorro con mi Fabi. Fuera Araujo, no, pues, yo, yo, ¿qué más quisiera? Que ya no estuviera. Y ya lo quisiéramos mucho americanistas, pero ahí sigue, güey. Y los otros que lo compran o no lo compran y que sí, que no, y que quién sabe, y que bueno, todo lo que usted quiera. Oh, Mary, perdónme, qué bueno, Jaime, ni cuenta se dio. No, no, ni cuenta me di, no sé qué barbaridad dijiste ahora. Porque de repente no estoy atendiendo todas tus barbaridades, ¿no? Es buena idea eso de que Brandon Vázquez, no es que le, que él dijo que le gustaría jugar en el América. No, pues que se venga pa' la América el Brandon Vázquez. Mary Annie Sweet le mando saludos. Eh, buenas noches a todas, bendiciones y descanse arriba en la América, mi Gina. Estoy de acuerdo con usted, mi Gina, ya sabe que también usted la quiero a madres también. Alejandro Flores, a todos mis ames, a todas mis aguilácticas femeniles que tengo en este canal, que son una belleza todas. Alejandro Flores, Néstor Araujo, no debe seguir en el América. El que debe llegar es ese. No, hijo, pero si eso ya lo pedimos a gritos de hace meses y ya. Pero pues ni se está yendo uno, ni está llegando el otro, al menos hasta este momento todavía no hay nada concretado. Todo sigue en la misma novedad. Unos dicen que la próxima semana hay humo blanco, a ver si sí es cierto. Yo espero a que me confirmen, ya que me confirmen, les digo, listo, ya está cincho todo, pero ahorita todavía no hay nada cincholis, vale, gorro, vale, 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 así es, dice el Giovanni, el treinta, el treinta, ya está durmiendo Giovanni, dice, gracias, Luis, igualmente de mi Mary, de mi aguiláctica femenil Mary, a mi suite, ay, madre santa, el Gio, así es, Andrea, sabes que el Giovanni llega cuando se está acabando el programa, pa joder, nada más, no escriben todo el programa, pero nada más viene el final del programa y ahí viene, no es cierto, yo sé que lo quiero a males también, usted, usted es cincholis de este canal, usted es, usted es así como un precursor de este canal, dice, eh, sí, saludos, amigos, dice Luis Ángel, Alex, se me cae que cuando se vaya abajo, haremos fiesta, este lo veo con su extra tiny treinta, dice, y treinta, y nunca está conforme con el Giovanni, o sea, no está en todo el mendigo programa, pero ya está al final, pero, ah, y entonces aparece como mago, güey, como por arte de magia aparece, eh, qué onda, brother, dice el águila, América es el equipo más grande de México, arriba, el América, y gracias, 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 bendiciones, dice Leti, ya me estoy desesperando porque no han contratado a ningún jugador el baño, dice Leticia, contrataron a Kevin Álvarez, o sea, contrataron también a Quiñones, o sea, y dice que no han contratado a ningún jugador, ah, como dices, mentiras, Leticia, que no han contratado otro jugador es diferente, Leticia, eh, por favor, sé específica, ahí me dice, es viernes y todos lo sentimos, dice, para usted, dice, ¿cuál sería la alineación para el próximo juego? No, pues para mí, Kalini, al que se linche la gana, güey, ya me cansé de mandar la alineación, se hace lo que se linche la gana, Dici Yardine, dice, aquí estuvo todo el programa, no, pues aquí estuviste, pero no, decías, ni 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 agua va, ni agua viene, y carajo se lleve de préstamo a lara, afogarse, dice, eh, y sí, dice, ahí están a la orden, dice, ay, 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 sí, dice, déle chance, dice, Jimmy, ganó en la, no, pues que ganó en la América, Leti, fueron años, dice, la Leti, ay, Leticia, por Dios, antes, no, no ha llegado nadie, ya estoy desesperada, ¿no? Pues, ¿cómo que no ha llegado nadie, güey? O sea, dile cómo se llama el otro, defensa central, a ver, se me olvida el nombre, tú que sabes todo, mi querido Águila, el que estaba con Yardine en en San Luis, que es canterón americanista, había la misma que jugó hoy, pero sin Henry, por lesión, hubo incorporaciones de Santi Naveda, que estaba jugando en Europa, o sea, Leticia, ¿cómo que nadie, Leticia? Ay, Leti, ¿por qué no eres una niña normal? Como dice Javier Gómez, porque Leti no es una niña, Leticia es una señora, mejor dile, Leticia, ¿por qué no eres una señora normal? ¿Por qué no eres una señora normal? Dice, ¿qué hice yo, don Javier? Decir que no ha venido ningún jugador. Ramón Juárez, como dice Sandra, Ramón Juárez, a ver, tienes a Ramón Juárez, que para mí podría ser lo mejor en la central que Araujo, pero lo quieren meter a güey, güey, para que vean que sí juega y para que lo contraten y nadie lo contrata. Y el like, pues, nada más con que sí, con que no. Estaba yo checando un transfer marquenla. A ver, ¿cuántos platos de extranjeros tiene el like? Pues, todavía no se ha deshecho de nadie. El like, ¿cómo se lo va a llevar? Si todavía, si tiene llena su plantilla de extranjeros, ¿vale? Gorro. Eh, Juárez, así es, Ramón Juárez, dice Ramón Juárez, claro, güey, ahí está Ramón Juárez, pero Leticia no ve eso, Leticia nada más quiere a a otro, ella quiere ver más jugadores que lleguen diez, ¿no? O sea, Leticia es insat, es una mujer insatisfecha, es una mujer que no la llenas con nada. Ya me imagino al pobre marido, ¿cómo estás? Dice, me duele la cabeza, y pobre marido, así es, Leticia, Ramón Juárez, Leticia, y dice, no ha llegado nadie, dice Leticia, y Naveda no llegó, se incorporó, y Ramón Juárez no llegó, se incorporó, y que no llegó Quiñón, llegó Quiñón, es que no llegó Kevin Alv, llegó Kevin Alv, es que más quieres, Leticia, no tienes llenadero, Leticia, nada te llena, a vez, dice, en vez de traer un defensa mejor, un delantero para para cambio de Henry, claro, necesito, ocupamos, ya lo dije yo muchas veces, necesitamos un centro delantero para cuando se lesione Henry Martin pueda jugar alguien con Quiñón, si no, ya vieron el desmadre que se organiza en el barrio, vale madre, o sea, les cuesta uno y la mitad de otro anotar gol, pero ahí están todos, ay, qué mal que hay, Quiñones van a meter goles a madres, y si los mete, pues se los anulan, vale madre, o sea, lleva cuatro goles anulados en esta liga, es como el Quiñones, así, así de saladito anda el güey, y dice, pues veo que, dice, que todos ponen Ramón Juárez, pues yo también puse, no sé quién es, dice, ay, Leticia, qué mal jugó, no, Sendejas anda perdido desde que fue a jugar, este, la League Cup de selecciones con Estados Unidos, ahí no le echaron a perder, Giovanni, a Sendejas, nos lo regresaron cambiado, o sea, nos lo dejaron muy mal, muy mal, hay que poner a trabajar más a ese cabrón, dice, Patio Salas, tenemos, o sí o no, que traigan al Brandon total, dice, su equipo ya quedó eliminado, sí, hay que comprar el Brandon Vázquez, ese güey, anota goles, sí, mañana, gala femenil, dice, Alejandro Flores, Julián Quiñones, no es centro delantero, Quiñones jugaba por la banda, es que ya, así es Alejandro Figueroa, se los he hecho mil veces, pero si americanistas de este canal no saben de fútbol, les decía, Quiñones no es centro delantero, que lo pongan en una posición que no, no es la de él, no sabe jugar ahí, porque necesita más movilidad, pero son muy necios, es de americanistas villamelones, es de la Mary, igual, que el Fabi no más llego, y dejan de escribir, ¿qué pasó, mi Mary? ¿Cómo que dejas de escribir? Nada más llega mi querido Gio, Mary. Mary, si usted está bien activa, despierta, Mary, 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 se dejas anda fuera de ritmo, se dejas anda de latiznada ahora, leo mil veces mejor que el gringo, no, se anda mejor, mi querido, mi querido Leo Suárez, el, se dejas anda todo desaparecido, ¿eh? Desaparecido, como dice, desde que le metió dos a Cruz Azul, el otro torneo desapareció totalmente, sendejas, pues es el México gringo, ¿es que le dicen el gringo ahora? Porque se fue a jugar con los gringos, ¿tú qué quieres yo? O sea, despreció su sangre mexicana, y dice, no, yo, yo soy gringo y pensé que cuando les dije que Quiñol no me convence, y me dijeron, le digo, no, 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 yo le dije, a ver, que te quede claro, tú, tú eres mi repetidora, Águila, que el primero que, que dijo, hay que ver cómo le va, porque que no todos los colombianos caen bien en la América, es Quiñol, les dije, Pérez, hay que ver, ahora, Quiñones no está ahorita en su, su ambiente natural, necesita su compañía de centro delantero, pero de que anota goles se los han anulado, Águila, tampoco mames, perdón, no seas tóxico, ¿eh? Como dice el Gio, estás en modo tóxico, bola de tóxicos, como decía mi querida Mary, este es el canal americanista, eh, más disfuncional de americanistas disfuncionales, que no les furula nada, que no les funciona, que ningún Chilindrinsky les funciona, ¿eh? ¿eh? Y si se ha sido en cuenta, porque dije, no, pues, porque estás, porque estás, este, ¿cómo se ha creyendo que no, güey? Quiñones ha estado jugando bien, falló un gol hoy que tenía legítimo, sí, pero anotó otro que le anularon es otro pedo, eso ya no es culpa del Quiñones. Ahí me tengo que subirle todo lo que da el volumen en mi teléfono porque tiene tan bajo el volumen. Alguien tiene problemas auditivos aparte de Leticia, Leticia debe buscar celular, juega mejor a Brian Rodríguez que Alejandro Sendex, es correcto, ha estado jugando mejor, y eso que el Brian la cajetea mucho, quiero ver a ese joven delantero jugar, yo también, mi querido Diego Marquero, aparte dice, fue un golazo, el gol que le anularon hoy, es correcto, mi querida Sandra. Diego sigue con diarrea, ok, no, no tiene diarrea. Eh, ya va a jugar, tranquila, Mary, tranqui, 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 todo el rollo era una recarga muscular, que no querían que se acentuara, y ahí está, y traía emociones encontradas también. Ah, ¿cuál yo? Dice a Patricio Salas. Me parece que el equipo da para más, yo estoy de acuerdo, ya también le diría, se fue a los tacos de cinco por diez, dice la Mary, siempre tiene bajo el volumen, ah, que la canción ahora resulta que tengo bajo el volumen. No, Mary, digo, ya juega, no, y ahorita está bien el micrófono, así que no, yo creo que los problemas los tiene Leti, yo creo que necesita otro celular, Leticia, la neta, necesita comprar otro celular. Eh, dice, el portero Tapia. Ah, ¿qué les dije de Tapia? Les dije que sí, me quiero ofertar Tapia, se la rifó. Eh, Tapia va a regresar en seis meses, nada más lo prestamos seis meses, Leti, no te preocupes, va a regresar y ya les vamos a vender a Óscar Jiménez que se vaya para allá, para el Querétaro. Ah, qué Diego, ¿qué dice? ¿qué Diego Chorriento? Dice, le dio chorrillo, chorrillo, y chorrillo, y vamos juntos a ganar, dice, anda, en Querétaro Tapia, ¿eh? Se ve, así ya lo sabemos todos, Luis dice, hay que darle unos, dice, palazos a Diego Valdez para que ya juegue bien, como unos palazos de las nachas, dice, hay que rasgarle las nachas al Diego Valdez para que juegue bien, ¿quién está más eh pesado, Araujo o el Mosumo? El Mosumo, ¿quién está más pesado de peso? Los dos, o están ahí se dan un tiro, güey. Eh, Leo Suárez y Diego Valdez juegan mejor que Alejandro Sendejas, es correcto, Alejandro ahorita anda, perdió la mira, Alex anda muy apentontado, tiene que despertar porque anda muy adormilado. Ay, ¿por qué cuando se acaba su programa automáticamente me sale otro canal y casi me revientan los ojidos porque tenía lo más alto de su programa? Ah, pues no sé, Giovanni, pregúntales a los de YouTube, ¿para qué me preguntas a mí? Yo que voy a saber, y el Kiki Sandra, y el Kiki, ¿qué tiene Giovanni? O sea, ¿qué tiene el Kiki? Déjalo de descansar tranquilo al Kiki, y al estar zumbando las orejotas ahí, ahí está, le zumbando, no, 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 me digas que te vas Jesús Marcial dice, en mi teléfono también se escucha algo bajo, Gio, la, dice, ¿qué? ¿lo amarró el Jaime? ¿A quién amarraron? Si a mí no me involucran en sus chismes, son chismosos, o sea, si, si no les cabe, no repartan, Sandrita, ¿eh? Porque ya sí que vas a misa, pero ya te dije que a misa van también las cariñosas y también van por muchas razones. ¿Qué pasó, mi hija? Ya, suéltelo, ¿qué suelto? ¿Qué quieres que suelte? Lentejas está ocupado en bajar la luna y las estrellas por Sabrina. Ah, eso sí, ándale, pues sí, desde que se enamoró este güey, anda todo pentontado. Igual y es eso, güey, como anda todo soñando en las estrellitas y como él está en USA y la insisto está en México, dice, ¿dónde está ese corazón? Y no oigo tu palipita. Ay, güey. Alejandro dice, ¿y el Reyes juega mejor que Emilio Lara? No, todos juegan mejor que todos, güey. Es el América, güey. Es el América, todo sigue. Al chisme, ¿cuál chisme? ¿Cuál chisme? Giovanni, a mí no me sentí chisme. Si no les cabe, no anden repartiendo chilorio, por favor. Dice Leticia, ay, cuando se ponen los anuncios, asusto, dice, de tan recio que lo tengo el volumen. Ay, Leticia, me cae que no, no puedo con ustedes. ¿Qué van a dar de baja al sendejas por preferir a USA? ¿Quién lo va a dar de baja? Porque yo sepa, en América no. Mejor lo vende antes de darlo de baja. ¿Para qué lo das de baja? Mejor lo vendes y le ganas un billete. Ni que fueran tantarugos tampoco, ¿no? No chingues. O sea, la neta, también, no dieron tantas tonterías, carajo. De repente no saben ni qué decir y hablan a Barbarinsky. Dice, necesitamos a Ochoa, dice Nigeria Sandra. Anda igual que el Israel y el que cuando andaban con Natalia Pidrio, dice. ¿Qué pasó con César Montes? Solo quedó en rumor su llegada al nido. Hijo, lo de César Montes es una historia que no tiene fin todavía. O sea, ese final va a llegar yo creo que para dentro de un mes. Dentro de un mes. En América todavía está en League Cups. Yo creo que va a llegar al final de la League Cups. Yo creo que va a llegar como por la pues si si llega por la jornada cinco el fútbol mexicano. Así es que si no, ni ni te preocupes, mi querido Marcial. Todavía seguimos negociando, todavía estamos haciéndola de pedo. Todavía no se resuelve nada porque se supone que había una oferta del Mallorca, a ver si le llegan al precio de César. Y si no, al que ya llegó el precio de la América está esperando a que tome decisiones. Estamos en espera de que nos den respuestas. Enciso, dice, no asuma cosas que no, Jaime. Anda muy alterado. Dice, váyase mejor a dormir. ¿Por qué estoy alterado? ¿Ahora de qué estoy alterado, hijo? Me cae que te digo que si no te cae no repartas, Giovanni. En mi vida yo nunca he sido feliz. ¿Cómo que nunca he sido feliz? Las estrellas me ilusionan al revés. ¿Cómo que te ilusionan al revés mi vida? No me diga eso. Usted tiene que ser feliz. La felicidad está en su interior. La felicidad es parte de usted. La felicidad, la felicidad es cuando usted se ve en el espejo y dice, Mary, eres un bombón, eres hermosa y te tienes que dar tú siempre ánimos todos los días. Pues dice, pues ya pienso que si volviera a nacer, dice, heredaría una traición y un gran sufrir. No, mi vida. No piense usted esas cosas, por favor. Saque de su cabecita todos sus pensamientos y vaya usted y empiece a enfocar su mirada, enfoque sus pensamientos en lo más hermoso del mundo. Piense en algo maravilloso. Ah, está cantando. Ah, que la canción. Y yo creyendo que andaba toda deprimida. Ay, Mary. Yo pues es que no conozco las canciones que ustedes cantan, Giovanni. Dice, cabecita Rodríguez, yo sé que está lesionado, pero ya está al cien por ciento es mejor que Sendeja, no está al cien por ciento. El Sendeja, el regresa hasta septiembre y probablemente jugará hasta finales de septiembre. Es una canción que, ay, Mary, me cae. Eso de que lo agarren a uno de bajada tan feo, pues está gacho. Me dice, pero le vas a la América, ¿cómo no vas a ser feliz? No, es una canción. Pues yo creyendo ahí que está sufriendo, cortándose las venas. Por eso están pedando y están tomando tanta chela, dije, por eso anda de 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 chupirloca. Ay, sí, chupirloca. No se crea, mi amor, ya sabe, que la quiero madres, así como sea usted. Cuando quiera nos echamos unos bacardilla, que le tengas un nuevo teléfono, nos ponemos de acuerdo, ya dice. Eh, le digo que no anda fino hoy, te vale gorro si ando fino, chueco, chingue, supuse que te valga un pepino. Pues qué importa si estoy fino o no. Ja, ¿ya viste? Y dice, jardiné. Sí pidió un delantero, claro que pidió un delantero, pues lo traen puro chilaquín, güey, no, pues le trajeron a Quiñones, que pide un delantero y le traen a Quiñones, él quería Gabigol, Gabigol, pero no se lo trajeron. Ya le falló a don Jaime, quiero su coco, quiero su coco, ¿qué es su coco? Coco es lo que te voy a poner si vienes un día para acá, te voy a dar unos pero con las dos, que tú puedo dejar, tú abujerado vas a ver junto con Giovanni. Ojalá ahí vengas un día a Guanavaca, Giovanni, ¿eh? Sal, salgas acá pa' que tengamos abujerones. Yo también pensé, don Jaime, ay, Mary, ves, a todos nos nos mandó, la Mary nos sacó de onda, dice Mary Annie, es que es mi amor, dice, ay, esos amores, ¿cómo le llaman? Este, ficticios, ¿cómo son malos amores? Puros amores de verdad, lo bueno es que yo nunca tuve amores, este, de esos que le llaman imaginarios, si puros amores de verdad, si no tengo amor de verdad, pues, ¿pa' qué quiero? Si no tengo amor de verdad, pues, no, no, no es verdad, hay que tener la neta, amor de la neta, de la neta, eh, Giovanni me cae, güey, eh, como chiflas, que no es cantada, güey, el tridente de Liguilla va a ser Quiñones Henry Cabeza, dice Eric Macés, ahí está, ya lo puso el Eric Macés, usted ve que América puede ganar la Liga de Scope, o que Inter de mañana me gane la Liga de Scope, eh, va a ganar el que tenga que ganar, mi querido Alejandro Flores, pero de acuerdo a a la inteligencia virtual de una computadora que en el Mundial dijo que iba a ganar Argentina, el Mundial le ganó, pues, si yo le creo a la computadora, güey, la América va a ganar la Liga de Scope, ya lo dijo la computadora, y yo le voy a apostar toda que la América ganara la Liga de Scope, me vale una pura y dos con sal, y al Inter de Miami no lo vamos a descabechar si llega, chingue su. Dice, yo ya, yo le llevo al Lío Jimmy, a Cuernavaca, pa' que le dé sus cocolazos, no te creas, pero si te los ganaste, dice el águila, ¿eh? Les voy a dar unos hinchos cocolazos, escandalos de cocol, pero unos cocolazos, que les voy a dar así, ahora el hijo de sus Disney's Moise, porce bien, pues si yo no dije eso, águila, el de los cocolazos, no, no, nada más lo repitió, usted no lo dijo, nada más lo repitió, estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Mary, 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 vamos juntos a cantar, ahí se hace juntos a cantar. Pero ya me dijiste que no cantas bonito, yo que dije, no, nos aventamos un dueto, lo grabamos aquí en el estudio, acá como Larry Monárez, ah, no, pero ese es hombre, yo, no, sería como, pues, como sea, me vale, dice, pues, si yo dije eso, dice, dice Leticia López, qué mala onda, ya tres lesionados, ojalá lo de Henry no sea nada, y que pueda jugar el siguiente partido junto con Diego Valdés también. Henry, 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 va a jugar Diego. ¿Qué te pasa, Leticia? Ya dije yo que va a jugar Diego Valdés, y no juega, me cae de madre que no hago programa durante un mes. Ya sabes que lo que queremos a madres, ya sé que lo queremos a madres, yo los quiero a madres. El bumburi, dice Sandra, el bumburi, dice Sandra, a Jaime le gusta, a Jaime le gusta la música de Alejandro Sáez, nunca confundáis los hechos, la prosapia con la inteligencia, mi amiga Sandra, nunca confunde la gimnasia con la magnesia, que le, que, bueno, le gusta maná, no, eh, la música. Hay que ser correcto en los comentarios para que no se malinterprete. Y dice Mary, no soy mala hierba, solo llevo el mal lugar, cabeza de cabeza, el martes de carnaval. Yo me supongo que es otra canción, ya, ya sé que ella anda cantando. Ahí está chupando, cantando porque es gerundio, dice, chupando porque es gerundio. Además, hoy le depositaron, no manches. ¿Y cuánto nos depositaron? Pues cuéntanos el chisme ya completo, mínimo. La Leti, la Leti, Leti López, se está orinando de la risa. Salvador Reyes está, dice, recuperando el nivel como cuando él estaba en Pueblita, dice, está recuperando, espérate, ahí la va, ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva, 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 llevará. Pues si maná no es un hombre, sino un grupo, ya sé que es un grupo, pues, ay, hinchi, Johan, insoportable, estás esta noche, güey, pues que te tomaste hoy, pues, que hiciste tanta barbaridad, dice, ay, usted vio RBD, que tiene RBD, sí, sí, vi alguna vez RBD, por supuesto que sí, a ver, yo, ¿cuándo vas a ir a Cuernavaca para que invite para visitar al Don Jimmy? Dice, o sea, ¿cuándo vas a venir para que invites al Javier Gómez? Dice, no sabía que Viña Real sacó una bebida de Palomás. No me digas, ¿qué te vas? ¿En serio? Ay, muy bien, tú sabes, pues ya ponte la de la América, entonces. Ah, muy bien, dice. Yo, si mire, le debían, le habían dicho, muy bien, ¿cómo que te pagaron, mi amor? Me me da gusto que ya tienes para invitar el chupitongo. Ay, sí, ya, para invitar el chupitongo. Y dice Alejandro Flores, ¿Sabía Cáceres está jugando mejor que Néstor Araujo en esta Liga School? En serio que sí, José, de eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, Araujo nada más ha jugado una vez de titular y la cajetillo regacho. Cuando me invite, Jaime, yo te invito cuando tú quieras venir, aquí tienes invitación abierta todo el año, los trescientos y tantos días del año, porque a veces son trescientos sesenta, a veces son trescientos cincuenta y ocho, ay, sí, ¿no? O sea, los días, cuando tú quieras venir aquí te espero, tú vengase cuando usted quiera, sí, eso. ¿Eh? Sebastián siempre me ha gustado su juego, dice, a hue hue, porque los que no saben de fútbol no saben, pero los que sí sabemos sabemos mucho, y donde dio conciertos, Jaime, en muchas plazas de toros de todo el país, mira, ¿eh? En Tijuana, en Baja California, en Guaymas, en Guadalajara, en ¿cómo se llama? En Nayarit, en Acapulco, en Cucu, en Cuernavaca, en Puebla, en en Cancún, ¡ah, es en todos lados, Sandra! Por todo el país, Andrita. Alex Flores, es que todos juegan mejor que Araujo. Tendrías que buscar a ver si encuentras aquí, a ver si hay algo de información de el aniversario número, creo que fue el aniversario número veinte de grupo así, ¿eh? Creo que sí, fue en los veinte años de gira, ahí anduve por todos lados. Tiene cuarto de huéspedes, tengo cuarto de huéspedes, tengo cuarto de máquinas, tengo este estudio de grabación, tengo este, tengo de todo, güey, usted no se preocupe, ¿eh? Malagón es mejor portero que Óscar Jiménez, por supuesto que sí, dice, animás que no amanezca, que sea pura media noche, que hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle duro, hay que darle duro, ¿ya viste? Hay que darle ¿qué? Hay que darle Jorge, hay que ponerle Jorge al niño mejor, ahí sí, hay que darle cuando quiera, sin dudas, y sin reproches, que al cabo no hay, te queda, sé, claro que sí, por eso dice, ah, la misa, racaraca, acá, empieza bien cariñoso, Jaime, dice, en todos lugares, misandra, y luego termina gritándole. ¿A quién le grité a misandra? Yo nunca le grito a misandra, yo la quiero amades, siempre la, ¿verdad misandra que yo la trato bien? ¿A quién? Siempre le mando mensajes bonitos, siempre le mando muchos, muchos, como ochenta mil piropos en su Instagram, ¿eh? No, pues si llevamos una relación acá de brothers, mi Giovanni, no sé de qué habla usted, ¿eh? ¿Eh? Y dice, Javier, a ver, dice, ¿cuántos corazones rotos dejó en sus conciertos? Porque se ve que era corazón de con, no, yo tenía un corazón más grande que el Ampar State, ay, sí, ¿no? Estaba lleno de amores por todos lados, no, pues por todos lados, por todos lados. Y nunca se lanzó a la gente, no, porque que si no me atrapan y me doy en la madre, no, ni que estuviera loco yo. Ay, yo sin que estuviera loco. Alguna vez, sí, una sola vez en mi vida, y mi, y la verdad que sí me atraparon, hijo, imagínate, si no me vienen a atrapar, santo Riamala, voy a buscar por ahí tengo algún video que guardé, que está todavía en formato de los viejos, a ver si lo encuentro, por ahí debo de tener algún video todavía, pero si no busca aquí aniversario veinte años grupo así, a lo mejor hay algo, hay que darle hasta que se acabe la batería, dice, pues la batería ya está acabando, ¿eh? Porque no la había yo recargado, porque se ven de corazones, digo, no, dice, eh, no, yo, porque mañana hay programa, dice, yo prefiero mil veces a Fernando Tapia que al portero, claro, pero por supuesto, no vistas que aquí yo hice un programa diciendo que Fernando Tapia debería ser el segundo portero detrás de Malagón, y a los dos, tres días me lo mandan pa Querétaro, hijo, parece que lo había yo promovido para que lo mandaran al Querétaro y no para que lo pusieran. No, pues, vale, gorro, que no se dice, americanistas, no me entienden, no me entienden, me cae que no me entienden, y aparte de ser, dice, de buen porte, es alto, Jaime, y eso dice, a las mujeres, soy alto, mira, yo siempre fui alto, fuerte, moreno, y guapo, porque era una chula, pero de chuladísimas, y altote, altote a madres, un ochenta y tres nada más ahí te la dejo de tarea, te la dejo de tarea, y ojalá y si no tiene condominios, pues ahí dice, les hace un un campito allí o en su recámara, no, no tengo condominio, pero sí tengo espacio para que pueda llegar, eh, la regla de recámara, que ahí tengo desperdiciada, que no, no sirve para nada, la tengo de adorno, y esa que mandó, ¿quién es? Jaime, ¿cuál de todas, mi querida Sandra? La que está enseñando sus sus pomponias, no, pues una de tantas, ya sabes, hoy hemos conocido muy bien y muy activo, así da gusto. Ay, no me digas, hoy hemos coincidido, ay, todos estamos coincididos y activos, sí, Giovanni, ¿por qué pones cara de huevo, Giovanni? O de asombro, o de lo que sea. ¿Cuál es tu asombro? Cuéntanos tu asombro, porque mido uno ochenta y tres, ¿sí? Sí mido uno ochenta y tres. Sandra, ¿de qué te estás riendo? Ahí estoy bien mame, y tengo unos brazos, y tengo unas pechugones, y tengo unas nalgotas, ahí sí, y dice la Sandra, ¿de qué te ríes, Sandra? No, ya sé que yo la quiero, no le digo hinche, no. Mi reina princesa de papel, no me digas que te vas a, y no te ha sido. El Giovanni dice, huevo, 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 ay, güero. ¿Qué quieres? ¿Quieres un huevo? Me quedo yo. ¿Por qué puso un huevote ahí? Gio, esa cara de ¿qué es? Dice. Ah, porque le puse que ¿por qué pone cara de huevo? No, fue cara como de asombro, ¿no? Dice de lo que dijo la Leti. De lo que dijo la Leti. Pon cara de asustado el Gio, dice, pon cara de asustado. O sea, cara de asustado, cara de asombrado, cara de huevo, cara de todo, pone el Giovanni. ¿Ah? Pues, ¿qué dijo la Leticia? Ahora, ay, Leticia, ¿qué tontería dijiste? A ver, vamos a buscar qué se me pasó, dice. Ah, que le haga un campito en mi recámara a Gio. Ay, pues, ¿qué crees? Que no. Le dijo huevo, Jaime, le dijo huevo, huevo, huevo. Dice, no volverán a ver la mirada triste del chico que observaba el infinito y más allá. Al infinito y más allá. Oye, eso me sonó como a a a caricatura. Ay, sí, ¿no? Para el siguiente torneo, los porteros deben de ser Malagón, va a seguir en el América y lo merece y Fernanda Tapia tiene que ser el segundo portero. Fernanda Tapia regresa al próximo torneo tranquilo. Y se va Óscar Jiménez, dice, ¿quiere que duerman de cucharita cuando? ¿Cómo que de cucharita? Dice. ¿Qué? Dice, ¿nunca se hizo tatuajes? No. Mis polainas, dice. ¿Para qué me voy a hacer tatuajes si así como soy soy bonito? Ay, dice. Mira, por ejemplo, yo sí se hizo tatuajes en sus polainas. Y Mary dice, ay, don huevo, no viene acá o solo por Watts, dice. Eh, ¿quién es el que no viene acá y solo por Watts, el Giovanni? Lo voy a hacer que venga, vas a ver, lo voy a hacer venir, cara de huevo. Letty López, 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 López. Che, Nico, no vino el chico, Nico. ¿Iba a venir el Nico? ¿Alguien, alguien lo invitó? No, que yo sepa, ¿no? Pero bueno. Y nada más, me queda un chorrito nada más de coca, nada más de un chorrito, nada. Y ya se calentó en todo el programa, voy a tener que a comprar una coca, pero a esta hora ya no hay donde comprar más que los lopsos, y los lopsos, tengo un relajón de lopsos. Che, Nico, ¿no vino? Dicín, Che, Nico. Dice, yo, Jaime, dice, cuando alza la voz, se escucha muy fuerte, ¿Ah? Y cuando está así leyendo más o menos escucha. ¿Quieres que hable fuerte? Voy a hablar fuerte Leticia, todo fuerte. Dice, yo me quiero hacer una uno en la pierna de una rosa. No, pues tú tienes una bien bonita y ya sé dónde. Tú ya tienes tatuaje, no te hagas Sandrita. Pero ponte la 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 rosita del otro lado, mejor, en la otra Nice Club, así en la otra Nice Club. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosas tiene la vida Mariana! Mariana, Mariana. No, mi Sandra. Yo tengo coca en el refri. Dice, ¡Ay! Ahí está bien en tu casa, mi querida Sandra. ¡Qué bueno! El dios de que te ríes, Giovanni. Entonces, ¿Qué? ¿Para cuándo vienes a México? Para ir a visitar a Mary y a Jimmy, dice el águila. A ti nadie te está invitando, güey, a ti nadie. Nada más te invitamos al Gio. ¡Ja, ja, 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 haya partido en el Azteca, te pones, nos ponemos de acuerdo, lo que deben de irse de la América es Miguel Ayun, Emilio Lara y Néstor Araujo mira al único que no saco es a Emilio Lara a Oscar Jiménez, a Layun y a y a Néstor Araujo estoy de acuerdo Emilio Lara es un chavo que todavía tiene que desarrollar fútbol a ese ni me lo mezcles por favor no me lo mezcles eso es el Nico Mary el colado águila ahí está el cara de huevos el Nico ya te lo dijo el Gio el colado águila viva acá te esperamos vaya dijo sí, pues sí, para que vayamos a la Azteca a un palco, a ver un partidazo de las poderosas y glorias águilas de la América de la América de la América vamos juntos a ganar les vamos a ver su moda ahí a la América vamos a ganar bueno, ya pasó la media hora gracias a Giovanni por haber estado presente a Sandra por haber estado presente a Alejandro Flores por estar presente a Mary a Mary por estar presente a Mary a Mary, Mary, Mary a Sandra, a Sandra, a Sandra a Sandra, a Sandra ¿cómo que hágase uno en la casa? ah, tú dices aquí aquí quieres que me haga un tatuaje órale, pero si tú vienes y me, y me, y me, me tatúo tus nice nice entonces sí ¿eh? o me voy a hacer un tatuaje así de Jedi de Jedi dice 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 no, que colado ni que nada Sandra es que ahí que hay que llevar allí o a visitar el Jimmy a las tecas ahí está ahí ahí no se vaya si se va porque vamos a dormir y mi viola debe de jugar de central es correcto Alejandro Flores así debe jugar pero ahorita ahorita déjenmelo en paz que siga creciendo el muchacho o sea yo les agradezco nuevamente les vuelvo a decir su participación ya no voy a alcanzar los últimos mensajes como todos saben hay un retraso en el programa mientras yo me quité la gorra ya el programa para mí terminó y para ustedes todavía continúa para que se den cuenta más o menos el tamaño de de ¿cómo se llama? de retraso que hay en el programa es más o sea ya me desconecté y ustedes siguen escribiendo así es que no se pierdan mañana en su programa porque todos los días hay programa o sea no nada más es hoy todos los días hay programa así que relajen sus nervios que no pasa nada dice 20 minutos no te preocupes yo por te agradezco tu tu cariño bendiciones a todos como dice mi Mary en serio descansen pasen linda noche cumplí tu deseo de 30 minutos el día de hoy me pediste 30 y 30 te vi así que ahora no no me salgas con cachuchita la bolsearon ¿eh? mañana no vienes ¿por qué no vas a venir? a ver ¿qué vas a hacer? pues ahí ves el programa ¿no? mi querido yo así es que tranquilos no pasa nada o sea seguimos en flanca recompensación si quieren si quieren les ¿cómo yo como yo? oye todavía traigo flemas todavía estoy aquí todo todo curtido tengo que seguirme cuidando tengo que seguir descansando estoy recuperando horas de sueño porque he dormido muy poco ¿no? yo les deseo un maravilloso día de descanso y mañana si no puede pues ve el programa aunque sea mi querido yo no pasa nada ¿eh? así que pórtense bonito por favor yo los quiero un montón ustedes quieranme igual cuídenme si quieren que les dure ¿no? así es que pasen una excelente noche gracias gracias a todos Dios me los cuida me los protege y me los bendiga si tienen tele mañana los espero aquí los que puedan estar bien y los que no pues nos vemos el domingo y si no y nos vemos el día que puedan venir linda noche a todos gracias